que encuentra a su paso. ¿Cómo olvidar que aún te quiero? Más que a mi vida, más que a nada. Enrique Iglesias, artista exclusivo de... FMI. El poder de la música. Pablo desapareció. Mili presiente lo peor y se siente responsable. ¿No voy a volver? No me busquen. Pablo. Ay, Dios mío. ¿Me querés decir qué querés que haga? ¿Qué? No, si llame a la policía, por ejemplo. No, no, la policía no la voy a llamar. No la voy a llamar. Yo sé que mi hijo donde está, está bien. Pero hay otra cosa que me preocupa más. ¿Qué? ¿Qué hiciste vos? ¿Y con quién estuviste? ¿Qué es lo que me te vas a perdonar? Lo que le hice a Pablo. No, ¿y qué le hiciste a Pablo? Lo maté. Agro dolor. Natalia Abeiro es muquica brava. En Perú es a la una de la tarde, por TNP. Adolescente es un dicho diferente, adolescente. ¿Qué te pasa? ¿Vamos a jugar? ¿A vos te pagan por hacerte gracioso o por ser bien? Pobre reina, ¿por qué se tuvo que lastimar? Ay, cortó a la nena, ya dijiste como diez veces lo mismo. Lo vas a no le hables así, no te das cuenta que estás mal. No, yo también estoy mal. Ahora tendría que estar haciéndome la planchita. ¿Sabés cómo las conozco, las que son como vos? Adolescente, es un bicho diferente, adolescente. No te acerques porque muertes, adolescente. Chiquititas, desde el lunes, de lunes a viernes a las seis de la tarde, por TNP. ¡Acompáñame! ¡Abril en TNP! Ella sabe demasiado sobre una nueva arma y quieren eliminarla. El protector. Esborrará tu pasado para proteger tu futuro. Arthur Schwarzenegger. El protector. El primo absurdo. Don Vanessa William. Ejemplares a las diez de la noche. Tú estás vivo, yo te mandaré así. Por TNP. ¡Feliz!